Sean todos bienvenidos, hoy es domingo 10 de marzo, y antes de la escuela dominical, quiero compartir un consejo especial con todos ustedes. Hoy tienes que reír y ser feliz. Dale a cada día la oportunidad de convertirse en el mejor día de tu vida. Ama, perdona y olvida, porque mañana te lo dirá la vida. No siempre puedes controlar quién entra en tu vida, pero puedes controlar la ventana para lanzarlos hacia afuera. La vida tiene buenos y malos momentos. De los buenos se disfruta y de los malos se aprende. No te preocupes por lo que se va. Solo está dejando espacio libre para lo bueno que llegará a su vida. Conseguirás lo que quieres cuando dejes de inventar excusas sobre por qué no lo tienes. Trata siempre de ser el mejor. Ama a los demás por lo que son, no por lo que tienen. Conoce tu propia historia y sea el único que puede juzgarte, criticarte y aplaudirte. No hay final que no sea un nuevo comienzo. Al final, todo te saldrá bien y si no te sale bien, es que aún no es el final. A veces ganando se pierde, pero hay otras ocasiones en las que perdiendo se gana. Rodéate de gente que te inspire, que te motive a dar lo mejor de ti, que se alegre de tus logros y te apoye en tus procesos. Y sobre todo, rodéate de gente con la que puedas ser siempre tú mismo. En las batallas de la vida siempre aprendemos algo, incluso en aquellas en las que perdemos. No podemos cambiar el pasado, pero con la actitud correcta podemos en el futuro recuperar más de lo que perdimos. Hoy haz todas las locuras que se te ocurran. Mañana te aplaudirás a ti mismo por lo que hiciste. Lo que hoy parece una locura, mañana será uno de tus mejores recuerdos. No estás derrotado cuando pierdes, estás derrotado cuando te das por vencido. Si caes, es para levantarte. Si te levantas, es para seguir. Si sigues, es para llegar a donde quieres ir. Y si llegas, es para saber que lo mejor está por venir. Recuerda, a veces donde menos buscamos, es donde más encontramos. Y de quien menos esperamos, es de quien más recibimos. La vida nos da lecciones, y si no las entendemos, nos las repite. Mientras más grande sea el dolor que sientes hoy, mayor será la fuerza que sentirás mañana. Lucha por tus sueños, llega a la meta, y luego desde allí, mira a los que te decían que no podías. Confía siempre en Dios, porque todo lo que te envía a tu vida, es para tu crecimiento. Dios les pague a todos por escuchar, y recuerden seguir nuestra página, para seguir viendo hermosos videos y enseñanzas. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos. Dios les bendiga.